Lo importante es visibilizar toda la labor que realizan las universidades nacionales. Respondemos nosotros también a esta convocatoria del CIN y en simultáneo lo interesante es que a lo largo y a lo ancho del país todas las universidades nacionales están en esta noche de las universidades. Poner en valor la universidad pública, poner en valor nuevamente es una acción más dentro de este proceso que hemos llevado adelante casi todo el año con distintas actividades. Esta es una más. Pero tiene de particular que también se pone en evidencia toda la labor que realiza la universidad en cuanto a los adultos mayores, el PEAN, en el caso nuestro, el aspecto cultural, el aspecto deportivo. O sea que va más allá, trasciende el aula. La universidad es mucho más que la docencia, la investigación. Y sí, mucho de extensión. Y bueno, es también un servicio a la comunidad en ese sentido y es el rol social que desempeña la universidad. Así que nos parece muy importante también estas formas de poner en valor y visibilizar la universidad pública. Bueno, como vos decías, se hace en todas las universidades del país. ¿Qué fuerza le da, qué importancia le da a esto? Bueno, precisamente esto de que estamos todos unidos, igual que cuando sucedieron las marchas en defensa de la universidad pública, esta es una manera más de hacerlo también, una manera distinta. Y así vamos encontrando distintas maneras de poner el tema en agenda y de seguir en la lucha de, digamos, por aquellos derechos que ya tenemos, pero que parece que hay que seguir explicando y seguir poniendo en valor. Y por supuesto, siempre acompañados de toda la comunidad, porque la comunidad nos da la fuerza. La sociedad es la que nos da la fuerza para seguir adelante en este reclamo, porque en definitiva es un reclamo de toda la sociedad por el futuro, el futuro de nuestros jóvenes, el futuro de nuestro país, porque tiene que ver también con la producción científica, que está a nivel de las universidades nacionales. Hoy no está tan presente en esto que estamos haciendo, aunque siempre a la base, el arte y la ciencia es lo que nos mantiene adelante, nos lleva adelante y nos da la pujanza como país. La sociedad es lo que nos da la fuerza para seguir adelante.